gente en la primera línea de la descripción hay unos links para ganar diamantes totalmente gratis sus pases élites, incubadoras y todo para que vayan y miren la página y verá que pueden ahí sacar sus diamanticos gratis así que comencemos y que más pues parceros y parceras yo soy Rain desde Colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy bueno parceritos en el día de hoy nos encontramos un pvp con un jugador profesional con un teléfono gama baja tiene un a30 creo que si no me equivoco es un a30 ese dólar es muy viejo ya bastante viejo es un jugador de la isports profesional es steward chicos abajo en la descripción tendrán el canal de él por si quieren apoyarlo ayudarlo a llegar a los 50 mil está muy cerca si quieren ir a apoyarlo juega un montón así que pues le pedí pvp estamos ahí charlando que pvp a mp a dos tiros y vale y ahí salen unos clips muy buenos así que se los voy a mostrar pero antes que todo chicos quería decirles que me sigan en mi página de facebook ahí estoy haciendo directos todos los días por favor está abajo en también en la descripción del canal así que por favor vayan a seguirme chicos y pues sin nada más que decir comiencen dejen su like chicos ya saben que al medio millón de suscriptores hago un directo mostrando mis manos como juego que es lo más pedido que hasta ahora los lo que más lo que más han pedido mejor dicho ya me reo así que comencemos bye bye bueno chicos empezamos de una vez para este vídeo por favor dejan unos 25 mil like por lo mínimo chicos dejen su like empezando chicos la verdad estuvo muy nazi esta sala la verdad yo me paré súper duro con steward la verdad es un buen jugador chicos así que apóyenlo y apoyen este vídeo más de 25 mil like y sigo trayendo así clic de en pvp y clic en en clasificatoria y todo para los que dicen que solamente hay de pvp pues acá traje también de clasificatoria un poquito así que mira acá estábamos y buenísimo empezamos con ese tiro a la cabeza muy bien chicos la verdad estaba jugando un montón con estos tiros me estoy moviendo súper rápido así que pues van dejando su like ya saben al medio millón de suscriptores mostramos la mano de cómo jugamos en directo ahí le bajo toda la cabeza nos fuimos al luz de una yo dije acá sale una vez y pram lo termino bajando de una forma impresionante no le estaba dejando chance de nada chicos así que pues en verdad disfruten este tipo de vídeos los que no creo que nosotros que a nadie se los traigan ya recuerden que yo me muero y se pierden de todos mis consejos chicos acá salía ya sabía que pum y ya estoy disparando antes de que salgan de las paredes y es muy bueno chicos la verdad pues acá recorto porque lo perseguí todo el tiempo y no podía conectarle un tiro y acá pues ya le lo mato a pues a un amarillo no pues en este caso sería blanco acá ya estábamos en la otra en la otra rondita yo dije bueno a ver que steward dónde está lo veo por allá por allá al fondo yo dije bueno vamos a buscarlo ahí me metí un escopetazo le meto yo también otro para que respete de a otro blanco ahí no lo vi ninguno y me trago súper raro no sé qué qué fue lo que hice ahí y él haciéndome el albochito así haciéndome el albochito ahí ahí creo que me hace el albochito y se lleva un cabecero bien rico mira acá acá bien 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 nos fuimos a traca fan y acá luego otro tiro otro tiro uff loco eso que es en serio que asombrado a veces de los tiros que doy yo también chicos yo me vuelvo a ver hasta mis videos yo soy fanboy mío mismo imagínate bueno acá ya estamos en la otra ronda y yo dije bueno vámonos por acá tin ahí me pega otro chalequito y yo uff ahí me pega uno todo cabeza todo rojo pero mire hayato uff uff buenísima ya saben no olviden suscribirse chicos y por acá ya estábamos en la otra rondita y ven a ver a ver qué hacemos al estilo me quiere matar por acá tin tin le doy un uh huh 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 uh huh le doy un calvazo chicos y así ganamos la primer salita lo voy a dejar con con unos highlight en claicatoria y ya volvemos chicos no se vayan ¡Suscríbete! ¿Te enteraste? ¡Se fue! ¡Gracito me mata! ¡Pero no lo me... no lo hizo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué click! ¡Qué click! ¡Suscríbete! ¡Adiós, pelote! ¡Uh! ¡Qué chimba de fin! ¡No, ven! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No! 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 Se movía muy rápido ahí y me llegó un momentico Y me terminó bajando Ok, aquí es la que le digo Que dice la que me hacía pimpia Bueno, la que me hace cuando dan los pdp Es la que me hace ahí, ran, ran Yo aquí, normal Uno mirando aprende chicos, no solamente Que todo el tiempo que quiere que le expliquen No, uno mirando aprende Si usted se pone a mirar Si quiere mejorar Solamente con mirar Es más que suficiente, la verdad Bueno, acá nos curamos y le voy a mostrar Cómo se hace, aquí solamente usted rushea Tintintin, aquí nos vamos Por un ladito y aquí sacó el arma Y disparó antes de tiempo de que él salga Y no sé, y se pega la mira A la cabeza porque es como Como el line bot, no sé, algo así como El defecto del juego, pero muy bueno O sea, demasiado bueno, acá Acá le conectó un 88, unos amarillitos Yo dije, bueno, esta ronda ya es mía Mira, ahí le estaba haciendo esa, la que le decía Y yo dije, bueno, y acá le conecté O sea, estoy haciendo muy bien esa Mira, dispara antes de tiempo Acá dispara antes de tiempo Y mire, y ahí se conectaron varios a la cabeza Y yo dije, bueno, a ver Vámonos por un ladito A ver si el Stigwar quiere salir Por acá, le doy uno Ah, no, ahí no contó ninguno Y yo dije, bueno, pa, me doy de frente Y vea la que me hace Stigwar Vea, no entiendo Ah, creo que acá yo lo mato No me acuerdo si soy yo o él el que me mata Ah, él me mata ahí Me quedé parado como un bot Pero, o sea, muy bueno Acá, pues, le reviento el chaleco Le pegué puros números de 9 Acá le doy unos cabeceritos Dos cabeceros, buena Y acá hago la que le digo Gente, pra, dispara antes de tiempo Y le conecto otro 137 Y ya estaba más que tocado O sea, ya no tenía nada más que hacer él Y pues acá ya lo terminó matando, chicos Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy Y si es así, ya saben qué tienen que hacer, chicos Dejen su like Ya saben que al medio millón muestro Hago un directo mostrando mis manos de cómo juego Así que ya saben Ojo pues ahí tienen que suscribirse La mayor gente posible Bye